Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer, venceré el temor. Mientras sepa que te sientes dentro lo mismo que yo, en el dolor y el bien, tú me supiste amar, enloquezo es por ti sin dudar. Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi revolución. Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor. Me luce hacia el azul, mi gran amor aún por siempre tú. No hay ningún amanecer que no me despierte sin saber que te soné. Soy por ti, muy feliz. En mi alma para siempre hay un sitio para ti. No importa donde esté tu amor encontrará, iluminándome ser mi escuridad. Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi revolución. Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor. Mi gran amor aún por siempre tú. Mi gloria será nuestro, yo de tu querer, la fe que me orjaré, que vale mi vida. Un lugar cual por siempre por siempre, por siempre tú. Eres mi protección, mi sustén, frente a todo mi revolución. Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor. Luz, mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre tú.